Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria de prensa en la cual vamos a dar a conocer las actividades que se van a llevar a cabo desde la Concejalía de Políticas de Igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el próximo 8 de marzo. Este año lo vamos a dedicar al cuarto centenario del nacimiento de la pintora azitana Mariana de la Cueva. El equipo de gobierno ante todo quiere agradecer y rendir un homenaje a todas las mujeres azitanas que no fueron físicas, astrónomas, matemáticas, investigadoras, maestras ni filósofas, entre otras disciplinas porque toda posibilidad educativa les fue negada para hacerlo. Sin embargo, en la práctica fueron físicas, logrando fusionar elementos para crear materiales que les facilitasen sus tareas cotidianas. Fueron astrónomas porque mirando el cielo aprendieron a predecir los cambios climáticos favorables para lavar, sembrar o cosechar. Fueron matemáticas porque siendo analfabetas supieron llevar economías de subsistencia que lograron sacar adelante a sus familias. Fueron investigadoras porque en los campos encontraron alimentos, hierbas y remedios para saciar el hambre y curar las enfermedades. Fueron médicas y parteras que trajeron al mundo muchas vidas y asistieron a muchas muertes. Fueron filósofas de una filosofía de vida y muerte que solo se aprende con el sufrimiento y los avatares cotidianos de risa y lamento. Fueron maestras que enseñaron ética, modales y respeto hacia los demás. A esas mujeres que hicieron historia, que hacen historia día a día, queremos agradecer la práctica de todas estas disciplinas aprendidas, no en una facultad sino en la escuela de la vida y en el esfuerzo de proteger a sus familias. Para todas las mujeres azitanas este homenaje con las actividades programadas para su día, el Día de la Mujer. Resaltar que para el equipo de gobierno, para la sociedad citana, los 365 días del año son Día de la Mujer, porque se lo merecen, a todas ellas nos debemos y por sus derechos y libertades nos comprometemos. Y empezamos con las actividades. Empezamos pues ya, esta misma semana, el 23 de febrero, jueves, en colaboración con la Asociación de Mujeres por una Cultura también en Femenino, Matria, tenemos una conferencia y una mesa redonda titulada Mariana de la Cueva, del taller a la escuela, a cargo de la profesora de la Universidad de Granada, Ana Gómez Román. Será a las 7 de la tarde en el patio de la Escuela de Arte de Guadí. La entrada será libre hasta completar el aforo. El 3 de marzo, viernes, continuamos con Mariana de la Cueva, en ruta con Matria, una ruta guiada por Mariana de la Cueva y Guadí. Saldremos a las 11 de la mañana desde la Plaza de la Constitución. Está destinado para público en general y las inscripciones se harán en el Centro de Información a la Mujer o en el teléfono o información en el teléfono 674-832-880. El 4 de marzo, sábado, continuaremos con una representación teatral, Mariana de la Cueva. Está escrita por Carmen Hernández Montalbán y representada por el grupo de teatro La Oruga Azul. Será a las 7 de la tarde en el Teatro Mirada Mezcoa, en colaboración con la Concejalía de Cultura. La entrada será libre hasta completar aforo. El 6 de marzo, lunes, Mujeres Mágicas, una ruta guiada por el historiador y arqueólogo Antonio Reyes por la localidad granadina de Soportuja. En colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, las inscripciones se realizarán el 23 de febrero de 9 a 11 horas en el propio centro. El 8 de marzo, miércoles, está dedicado al acto institucional, con motivo del Día Internacional de la Mujer en Guadí. A las 11 horas tenemos una cita participativa en el Teatro Mirada Mezcoa. Será entrada libre hasta completar aforo. El 10 de marzo continuamos en ruta con Matria, Mariana de la Cueva y Guadí. Esta ruta guiada estará destinada exclusivamente a los centros educativos de secundaria. El 17 de marzo, viernes, un teatro infantil para toda la familia. Tirititrán Teatro nos ofrece Rosa Caramelo, un espectáculo de títeres y objetos que conciencia, divulga y comunica un cambio de valores que desmonta estereotipos y roles de género muy arraigado en la sociedad, promoviendo una visión crítica en esta materia. Será a las 6 de la tarde en el Teatro Mirada Mezcoa, con entrada libre hasta completar aforo. El 22 de marzo tendremos una visita teatralizada por el albaicín, la poetisa andalusí, Hassa. Las inscripciones las pueden realizar en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Las plazas son limitadas y, para más información, en el teléfono 674-832-880. El 25 de marzo es una cita con la música, un concierto de sonoterapia que se celebrará en la Iglesia de la Concepción a las 7 de la tarde. En colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, las inscripciones se realizarán en el propio centro el día 23 de febrero, de 9 a 11 de la mañana. El 29 de marzo volveremos a realizar la visita teatralizada por el albaicín, la poetisa andalusí, Hassa. También, como he dicho anteriormente, las inscripciones se realizarán en el Centro Municipal de Información a la Mujer y tendrán también plazas limitadas. Información, mismo teléfono anterior, teléfono 674-832-880. Y ya el 27 de abril será, digamos, una cita con el teatro, la querella de Lope y las mujeres, que nos habla del tiempo que altera la mirada sobre las cosas y lo convierte todo en ceniza. A cargo de Calema Producciones se representará a las 7 de la tarde en el Teatro Mira de Amezcual. Y la entrada será libre hasta completar el aforo. Sin fechar, tendremos previsto un encuentro de mujeres y el Centro Sociocultural Padre por Vida. También a la vez se están iniciando y se continuarán desarrollando talleres titulados Educando Emocionalmente en Igualdad, dirigidos a los Centros de Educación Primaria y Secundaria de Guadix. El cartel promocional de la campaña de este año está diseñado por la fotógrafa citana María Lina. Recordad que para el equipo de gobierno es fundamental el fomento de la igualdad y durante la legislatura se han incrementado los talleres y actividades que la fomentan, especialmente en los centros educativos. La participación e implicación de la ciudadanía es esencial para que como una sociedad unida podamos conseguir una igualdad real y efectiva. Muchas gracias.